Buenos días, tardes, noches. Hoy les vengo a enseñar una aplicación para que puedan ver animes y doramas. También lo pueden descargar de esa aplicación. Y vamos a buscarla. Yo lo voy a estar dejando en la descripción de ahí abajo para que lo puedan descargar directamente. Se llama Anime Dereve. La verdad, esta aplicación es muy buena. Te ahorra mucho tiempo. Si quieres descargarlo, no tienes que estar descargando uno por uno y mirando publicidad y todas esas vainas. Con esta aplicación puedes descargarlo todo. Si tiene 100, 800 capítulos, lo seleccionas todo y lo descargas todo. Así, sin más vueltas. Vamos a descargar. Vamos a darle a abrir una vez que haya descargado. Y nos va a pedir que, si quieres instalar, le damos a instalar. Y en, alguno de ustedes les va a pedir permiso para que puedan instalarlo. Solamente le dan a permitir, a conceder permiso. Permitir. Bueno, estos son. Yo estaré seleccionando el anime FL para poder descargar una serie para mostrarle. Y le damos en OnePi. Ahora, si queremos descargarlo, solo le damos en el más, en el lápiz. Y si queremos descargar todas las series, le damos en Select All. O si no, en la serie que queremos descargar. Si le damos en A, le damos acá en esta esquina. Presionamos y se estará descargando. Acá en la barra superior. Y si queremos ver solamente un capítulo, presionamos en el capítulo y estará reproduciendo. Bueno, yo lo corté por el tema del copyright. Y eso sería todo amigos. Espero que les guste. Se suscriban. Y le den una manita arriba. Bueno. Bendiciones. Gracias.